Claro, ya está en campaña para su reelección y posteriormente para la candidatura presidencial. Yo creo que eso sería una catástrofe política para este país, que otra vez se introduzca la reelección en la Constitución, pero sobre todo que un gobierno tan abusador, tan corrupto, vuelva a elegirse. Sería algo catatrófico para este país y le esperarían momentos difíciles al pueblo. Así lo afirmó Raúl Monegro, vocero del Falpo en San Francisco de Macorís, al momento en que hizo un llamado para no permitir la reelección en la próxima contienda electoral de 2020. O sea que desde ahora la República Dominicana debe, o los ciudadanos de este país, debiéramos ir pensando en hacer un frente primero ante los eleccionistas y después ante este sistema que no está funcionando y que hay que crear otro instrumento nuevo para buscar más equidad y más justicia social en este país. Para NTN, Joan Nicordero.